Y esta fue una de las imágenes que recorrió el mundo. ¿Se acuerdan del video de ese caballo esperando más de 5 días en el techo de un galpón a ser rescatado? Producto de las fuertes inundaciones que hay en el sur de Brasil, en Río Grande do Sul. Bueno, finalmente los bomberos lograron llegar, era un lugar de muy difícil acceso. Ahí estamos viendo cómo llegaron con los gomones para rescatar a tantos animales que habían quedado varados. Pero este en particular, Caramelo, este caballo que por su color y estar esperando ahí, se hizo tan conocido durante los últimos días y había un montón de rescatistas que decían yo quiero colaborar pero llegar a esa zona es imposible y lo tenían que hacer profesionales porque hay un montón de dueños de campos que van, que rescatan a sus mascotas, pero un caballo era algo realmente imposible. Tuvieron que voltearlo, lo acomodan en el gomón con las patas para afuera, el animal estaba agotado, imagínate, 5 días sin comer absolutamente nada, sostenido. Decían, ¿cuánto tiempo puede aguantar? También había, de hecho en el primer video se ve, algunos chanchitos, ovejas, otros perros que se fueron quedando, digamos, en los techos y no los pudieron rescatar que también fueron auxiliados por esta patrulla. Estamos hablando de las fuertes inundaciones que ya se cobraron la vida de más de 100 personas, 107 es lo que está contabilizado y más de 136 personas permanecen desaparecidas en este momento. Lo que piden desde el gobierno de Brasil es que la gente, por favor, no vuelva a su casa, no intente rescatar sus cosas, no intente rescatar por ellos mismos a los animales porque es un peligro tremendo. Estamos viendo todo el tiempo los desbordes que hay y cómo terminan arrastrando. Además, hay robos en medio de todo esto, aunque uno no lo pueda creer. Ladrones que van en lancha, en motito de agua, fuertemente armados y lo que dicen es, claro, la gente sale de la casa con lo puesto y con lo más importante, documentos y plata, ahorros, y los asaltan ahí mismo cuando están en la inundación, así que está trabajando prefectura también en la zona.